En algunos medios nacionales circuló la información de que en Pinamar estaban prohibidos los cuatriciclos para esta temporada que se viene. Por eso, Javi Pizolito, te queremos preguntar cómo está el cuadro de situación al respecto y en función de lo que se legisló. Hablando puntualmente de legislación, la última incursión que tuvo el Consejo Deliberante fue en el año 2018 con la Ley de Corredores Seguro. Instancias en la cual delimitamos un circuito interno dentro del ejido urbano. Que justamente se llaman corredores seguros. Y la parte habilitada para circular en zona de playa se llaman zonas seguras. Las zonas seguras siguen estando en Pinamar Norte, en la frontera, al sur de la bajada de Cariló. No hubo cambios muy importantes al respecto, sí. Y por razones obvias y contextualizadas en la pandemia y en la necesidad de priorizar el sistema de salud para lo que va a ser seguramente la contención del COVID cuando haya más afluencia de gente. Lo que sí necesitábamos es reforzar la idea de cuidarse mucho en el uso de la actividad de riesgo. Por sobre todo, obviamente, cuatriciclos UTV y motos también alcanza la actividad de la náutica. Porque sencillamente recursos que podemos llegar a extraer en rescates en los médanos y demás son muy valiosos en otro tipo de contención hoy en el sistema de salud. En ese sentido, lo que sí se recordó es que se va a reforzar los controles en torno a lo que es la zona de médanos privados, ¿no? Donde siempre somos noticia nacional por conductas que no tienen que ver justamente con lo que uno debe hacer responsablemente arriba de un cuatriciclo. Pero suena a prohibición. Lo que estamos haciendo, ni más ni menos, es reforzar ese tipo de controles. Y en ese sentido, sí, lo que sucedió es que se agrandó, se amplió la zona de circulación segura. 700, 800 metros más de largo en el frente de playa en el norte. Y eso va a hacer que podamos tener un poco más de espacio para circular. Puntualmente también, como repetimos año tras año, que no manejen los menores, ¿no? En función de las experiencias en las temporadas anteriores y por tu experiencia personal, Javier, te pregunto, ¿cuántos cuatriciclos, cuántas motos habitualmente tenemos en temporada en Pinamar? ¿Tienen algún número estimado? Mirá, yo te puedo dar un dato que sí tenemos a ciencia cierta y es todo lo que está guardado, guarderías habilitadas en el partido de Pinamar, oscilan los 8.000 vehículos. Con lo cual uno puede llegar a presumir que guardados en garage y los que vienen en trailer o en cajas de camionetas podrían llegar a duplicar esas cifras. Y esto es fácil de constatar a simple vista un fin de semana de enero en zona de frontera, te diría que casi los ves. Tanto en la zona permitida como en la zona no permitida, que es la de los campos privados, razón por la cual se reforzó la comunicación este año y trajo algún ruido en media nacional. Este verano, más que nunca, tienen que minimizar la cantidad de accidentes para no saturar el sistema de salud. Es tal cual lo decís vos, creo que es un tema que vamos a entender todos muy fácilmente porque lo estamos viviendo a diario, porque estamos hoy peleando para tener temporada y para que la gente pueda trabajar y que el invierno que viene sea lo más aliviado posible. Entonces no suena loco pensar que pidamos especial responsabilidad en una temporada como la que viene y extremar las medidas de seguridad y apelar. Yo siempre soy de apelar a la responsabilidad del ciudadano, que es la única herramienta que tenemos para minimizar los impactos de esta pandemia y en especial hasta aquí de esta cuarentena.